Una fuga de gas causó una explosión en un edificio en Manhattan, Nueva York, en donde tres personas perdieron la vida. Como consecuencia, dos edificios residenciales se derrumbaron y se cubrieron de escombro las calles y tejados circundantes en el barrio latinoamericano en la intersección de la avenida Park y la calle 116 en el East Harlem. Alrededor de 22 personas resultaron heridas y hasta el momento nueve aún se encuentran desaparecidas. Bob McKee, portavoz de la empresa de energía Con Edison, comentó que recibieron una llamada advirtiendo de una posible fuga de gas poco antes de la explosión. El alcalde neoyorquino Bill de Blasio describió el hecho como una tragedia de la peor clase. La ciudad estadounidense es muy sensible a este tipo de percances desde los atentados del 11 de septiembre del 2001. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.